Yo soy quien porta bazookas y hombres compran muchos vestidos de negro Vento con muchos alumnos y el número uno aquí es el maestro Yo soy ese alimentado que anda en todos lados rompiendo el silencio Si me disparan disparo sin miedo yo gano así es todo el tiempo Yo soy quien porta bazookas y hombres compran muchos vestidos de negro Vento con muchos alumnos y el número uno aquí es el maestro Soy un hombre sanguinalo y seguro me muero calando el gatillo Antes de estar prisionero prefiero estar muerto junto con los míos Soy de Carmencina, lo encendoreando la muerte, disfruto la vida Algo que traigo en el pecho y sacudas tareo, yo sé que me cuida Y así suena la rueda para los pequeños palientes Todos ya tienen el blanco, lo andan disparando, no pasa lo tonto Los jefes y otros cobrados me han dado la mano en verdad con mi apoyo Saludos a la R8 y saber que nosotros nunca lo compreveré Señores, si no recuerdo, si ocultas respuestas, aquí están mis plebes Gracias por ver el video Gracias por ver el video